Hola, muy buenas. Bienvenidos a esta sesión de la Netcore Conf. Yo soy Sergio Navarro, Tetsilid en Analytics Always, que es una empresa donde hacemos un producto de gestión de stock. Abajo os dejo mi Twitter por si queréis preguntarme cualquier cosa. Y hemos venido a hablar de App Service, de Azure App Service. Conceptos quizá no tan conocidos que creo que es interesante que tengáis en la cabeza. Esta es una sesión que está pregrabada, así que yo estaré ahora mismo por aquí y listo a responder cualquier duda que me queráis hacer en directo. Antes de comenzar, vamos a agradecer, por supuesto, a la organización que me haya permitido participar, pero sobre todo a todos los patrocinadores que aquí los tenéis, porque sin ellos ya sabéis que este tipo de eventos no pueden ser. Venga, vamos a empezar. Veréis, tengo aquí en Azure ya creado un grupo de recursos que dentro tiene un SQL Server y una base de datos de SQL Azure. Además, también tenemos un Service Plan. El Service Plan en App Service es, digamos, el hierro bajo el cual corren tus aplicaciones. Cuando creas un Service Plan, eliges los recursos que vas a tener. Más CPU, más memoria, hay diferentes planes. Vale, entonces vamos a empezar sin más por crear el App Service, que es lo que no tengo creado. Y lo vamos a crear con opciones por defecto totalmente, ¿vale? Voy a hacerlo con la ZClip. Y ahora os voy contando qué opciones. Sin más, digo que creo una web app en el grupo de recursos que tengo creado. Sobre el plan que tengo creado, que no os he dicho, es un plan de Windows. Más adelante hablaremos de Linux. Y así se va a llamar mi web app. Y lo único, le voy a decir que me monte un runtime de .NET 5 porque una aplicación que voy a desplegar ahí después, pues trabaja con .NET 5. Vale, ya lo tenemos, ¿ok? Así que nos vamos a venir aquí. A veces tarda un poquito en aparecer desde que lo creas con la ZClip. Y vamos a empezar a revisar qué opciones por defecto nos aparecen cuando creamos un App Service. Vale, todo aquel que no haya profundizado mucho, lo mismo, despliega aquí su aplicación, no se fijan las opciones y hay cosas bastante interesantes que debemos tener en cuenta. Vale, ya tenemos aquí nuestra App Service, fijaos. Y empezamos a revisar sin más. Vamos a irnos directamente a la opción de configuración. Y el portal de Azure a veces también. Vale. Bajo General Settings, ¿qué tenemos aquí? Pues efectivamente, le había dicho que me montara un runtime de .NET 5. Aquí lo tenemos, ¿vale? Y lo primero que vemos es plataforma, 32 o 64 bits. Por defecto, nos va a montar siempre 32 bits. Vale, ya sabéis, 32 bits, el único problema que tiene es que tiene un límite máximo de la memoria que puede gestionar. Con 32 bits podemos gestionar 4 GB de memoria, pero normalmente un único proceso no puede manejar más de 2. Así que si tú tienes una aplicación con altos consumos de memoria, puede que necesites 64 bits. Ojo, fíjate en el hierro que tengas, porque dependiendo del service plan que creaste, puede que no tengas suficiente memoria. Entonces, vamos a verlo exactamente. Nos venimos aquí a nuestro service plan. Vale, nosotros tenemos este service plan. Un S1. Pues vamos a ver. Vamos a ver. Fijaos. S1. 1,75 gigas de RAM. No voy a tener ningún problema en manejarlo con 32 bits. Sin embargo, si tuviéramos, por ejemplo, el S3, que tiene 7 gigas, nunca voy a poder manejar 7 gigas de RAM en una aplicación de 32 bits. Entonces, si yo solo desplegase una aplicación en ese service plan y la pusiese de 32 bits, estaría, entre comillas, desperdiciando esa memoria. ¿Vale? Entonces, tenedlo en cuenta a la hora de elegir 32 o 64 bits. Vale, continuamos. Manage Pipeline Version. Integrada. Para todas las aplicaciones modernas, es como debe estar. Sin embargo, si tengo un legacy bastante antiguo que trabaja en un modo de IS clásico, pues podría querer cambiarlo. ¿Vale? FTP State. Esto tiene que ver con desplegar la aplicación vía FTP. Si vas a hacerlo, pues está muy bien. Pero si no lo vas a hacer, lo mejor sería deshabilitarlo para reducir la superficie de exposición ante cualquier tipo de ataque. ¿Vale? En una aplicación en producción, lo normal es que la despleguemos con un Pipeline, bien sea de Azure DevOps o de GitHub Actions. Entonces, bueno, no tiene mucho sentido tener esto habilitado. ¿Vale? Vamos a dejarlo así. ¿HTP Version? Bueno, pues tenemos la opción tradicional, la 1.1 o la 2, que por defecto viene activada. Hace tiempo no era así y que es la que recomendamos. HTTP 2 mejora muchísimo a HTTP 1. Permite enviar y recibir varios ficheros por una única conexión HTTP y de esa manera sorteamos un poquito el problema de los navegadores que no suelen abrir muchas conexiones contra el mismo dominio. ¿Vale? Además, HTTP 2 es totalmente compatible hacia atrás, con lo cual no veo motivo alguno para volver a HTTP 1.1. Seguimos. Word Sockets. ¿Desactivados por defecto? Si tu aplicación los necesita, los activas. Si no, así está muy bien. De nuevo, reduzcamos cualquier superficie de exposición que no necesitemos. Always On. Opción súper interesante que afortunadamente viene activada. Antes, hace tiempo, tampoco venía por defecto. ¿Qué va a hacer esto? Bueno, la plataforma va a estar lanzando peticiones a tu aplicación para que esta nunca se duerma. ¿Vale? Porque si una aplicación no recibe peticiones durante un tiempo determinado, se apaga. ¿Vale? Y con la siguiente petición se vuelve a levantar. Y eso en lenguajes como .NET o como Java requiere un tiempo. La primera petición siempre tarda más. Es lo que llamamos un Cold Start porque los compiladores Heater tienen que compilar, todo este tipo de cosas. Con lo cual, si queremos evitarnos estos Cold Start, activemos el Always On y de esta manera nuestra aplicación siempre estará arriba. ¿Vale? Siguiente opción. Afinidad. Viene activada por defecto. Y a mí esto no me parece muy adecuado. ¿Vale? Lo normal hoy en día es que hagamos aplicaciones, por ejemplo, si haces un API, que sea stateless. Es decir, que no guarde ningún tipo de estado en la propia aplicación. Tú recibes una petición, devuelves una respuesta y no te guardas ningún estado. Y si hay algún estado, está en otro lugar, como, por ejemplo, en una base de datos. La afinidad, ¿qué hace? Que, dado un cliente, le enruta siempre a la misma instancia de tu aplicación. ¿Vale? Evidentemente, si tienes una sola instancia, está igual. Pero si tienes varias, una vez que un usuario empieza a navegar contra tu aplicación, va a ser siempre redirigido a la misma instancia. Ya os digo, salvo que tengáis una aplicación que guarda estado en memoria o en el disco de la propia instancia, no tiene sentido tenerlo activado. Así que lo vamos a desactivar. ¿Vale? El remote debugging está desactivado. Perfecto. Solo si tenemos que depurar remotamente deberíamos activarlo. Y de momento no acepta certificados de cliente. Perfecto. Vamos a guardar así la aplicación. Vale, ya lo tenemos. Vamos entonces a desplegar una aplicación en este app service. Mirad, tengo aquí una aplicación muy sencillita que es un API que devuelve superhéroes. Vamos a ponerlo a funcionar. Vale, y esto contesta aquí en API Eras. Perfecto. Funcionando. Bueno, pues vamos a desplegar desde el propio Visual Studio. Ya os decía antes que para una aplicación en producción no lo haríamos así, evidentemente. ¿Vale? Pero para lo que os quiero enseñar es más que suficiente. Publicamos a Azure, a un app service de Windows, como os decía antes. Este es mi resource group y este es el app service que tenemos. Vamos a darle. OK y publicamos. Esto suele ser bastante rápido. Y en cuanto esté, pues ya la aplicación debería funcionar como ha funcionado en local porque es una aplicación de 5 y teníamos ese runtime arriba. Vale, pues ya estaría. De hecho, aquí nos ha lanzado, vamos a hacerlo bien, API, pero es. Vamos a hacerlo de esto. Parece que está tardando. Os hablaba del colestar antes. La primera petición puede ser más lenta, pero no. Está tardando demasiado. La aplicación ha fallado al iniciar. Pues tenemos un problema porque, claro, la aplicación ha fallado al iniciar. No vamos a tener ningún tipo de log. ¿Qué podemos hacer? Aquí viene el primero de los trucos. Esto a veces pasa, ¿vale? Cuando una aplicación ni siquiera arranca, a veces es un poco difícil diagnosticar qué le está sucediendo. Entonces, tenemos aquí una herramienta muy interesante, que es la consola. Aquí la tenemos. Y esto nos muestra una consola dentro del sandbox que nos ofrece App Service. Vale, entonces, al final una aplicación .NET no deja de ser una DLL que yo puedo ejecutar en la consola. Aquí tengo un runtime de .NET. Tengo .NET menos, menos info. Veremos las versiones. Ahí está. Vale, tenemos el 503 con el que vamos a ejecutar. Y yo puedo hacer directamente .NET y el nombre de la DLL correspondiente a mi aplicación. Hacemos .NET API.DLL. Estaremos arrancando este API. Y al menos deberíamos poder ver aquí qué está pasando. Lo que vemos es que tarda, desde luego. ¿Qué ha pasado? No puede conectar a la base de datos. ¿Vale? No puede conectar a la base de datos. ¿Por qué? Porque yo he publicado mi aplicación sin más y mi aplicación lleva un archivo de configuración, que es la cadena de conexión, que es esta, y que fijaos a dónde apunta. A localDB en local. En App Service no tenemos localDB. ¿Vale? ¿Qué necesitamos? Necesitamos configurar esta cadena de conexión. Así que vamos a hacerlo. Bueno, tengo aquí un comando preparado. Fijaos. AZ, webapp, config, connection string. ¿Dónde? En el grupo de recursos, en el API. ¿Vale? Es una conexión de tipo SQL Azure. Es una cadena de conexión que vamos a atachear al slot. Ahora después hablamos de eso. Y esta es la cadena de conexión. La cadena de conexión es una cadena preparada para el SQL Server que tengo creado. No os preocupéis en copiar el password ni nada porque lo voy a borrar inmediatamente. Vale. Ok. Hecho. Vámonos a verlo aquí. Si nos volvemos a la sección de configuración antes, nos saltamos la primera pantalla que son las Application Settings. Y aquí tenemos las cadenas de conexión. Fijaos. Esta es la que acabo de poner. ¿Vale? Voy a verla en detalle. Aquí está. Vale. Pues vamos a ello. Ahora ya nuestra aplicación debería funcionar. ¿O no? De nuevo parece que estamos ante problemas. Repetiríamos la operación. Nos volveríamos a ir a la consola. Y volveríamos a hacer .NET API.dll para ver qué está pasando. Si pasara otra casística, la veríamos aquí. ¿Vale? Esta es la mejor manera de ver qué pasa con una aplicación que no arranca. Aquí ha fallado otra vez. Sigue diciendo que no arranca. Y aquí nos va a decir otra vez. Yo creo que no llega a la base de datos. Y aquí tenemos el error. Otra vez lo mismo. Vamos a revisar. Tenemos aquí una base de datos que es un SQL Server, perdón, que es Héroes SQL SRV. Vámonos entonces a la configuración. Vamos a revisar esa cadena de conexión. Y nos vamos a encontrar que efectivamente está mal. ¿Vale? Ok. Guardamos. Y ahora sí que no debería haber ningún problema para que nuestra aplicación funcione perfectamente. Ahora tardará un poquito. Ahí la tenemos. Perfecto. ¿Veis que ha tardado un poquito desde que me dijo aquí que la configuración estaba aplicada hasta que realmente ha aplicado? Ya tenemos nuestra aplicación funcionando arriba. Perfecto. Vamos a irnos entonces a una sección menos conocida, que es esta de diagnóstico y solución de problemas. Y mirad, según entramos, nos avisa de que hay tres alertas críticas y una que está solucionada. Vamos a verlas en detalle. La primera nos habla de múltiples instancias. Nuestra aplicación solo tiene una instancia por defecto y nos está diciendo que si queremos alta disponibilidad tenemos que tener por lo menos dos instancias. Luego también nos habla de que una característica llamada autoheal no está habilitado y que tampoco están habilitados los health checks. Sin embargo, la que nos dice que está ok es que no hemos desplegado demasiadas aplicaciones en nuestro app Service Plan. En los Service Plan hay un número máximo de aplicaciones recomendada y, bueno, solo hemos desplegado una y, evidentemente, una no puede ser demasiado. Vamos a empezar por el tema de las múltiples instancias. Para ello, nos tenemos que venir a una opción que tenemos aquí que es Scale Out. Al final pone App Service Plan porque realmente lo que estamos escalando es el Service Plan. ¿Vale? Si hacemos así, vamos a empezar a tener dos instancias. Y esto lo vamos a ver en una tabla que tengo en base de datos y en la que, cuando la aplicación arranca, registra una entrada, ¿vale? Que es esta, Faulty API Configurations. Y aquí tenemos una única instancia de momento. Aquí ya le hemos dicho que escale, nos ha dicho que ha escalado. Vamos a lanzar algunas peticiones. Aquí lo tenemos. Y en algún momento tenemos que ver que aquí nos tienen que aparecer dos instancias. ¿Vale? Fijaos, mientras tanto, esta es la máquina en la que se está ejecutando, que evidentemente nosotros no la vemos. Estoy indicando que el proceso no es de 64 bits porque no lo configuramos como tal. Y, bueno, tengo aquí una idea de ejecución que es único y la fecha en la que arranco. Vamos a seguir lanzando peticiones. Y, como os decía, no tenemos afinidad, con lo cual deberían distribuirse entre las dos instancias. Y en algún momento dado tenemos que ver que aparece una segunda instancia. Mientras aparece y no aparece, vamos a lanzar un curl a la aplicación que lo tengo aquí preparado. Vale, y esto al final no está haciendo más que lanzar peticiones continuamente y decirnos la respuesta es un 200, es ok, lo marca en verde. Si en algún momento hubiera algún error, lo marcaría en rojo. Vale, estamos lanzando peticiones. Y fijaos, efectivamente, ya ha aparecido la segunda instancia. Ahora estas peticiones que hago con el curl se están distribuyendo entre las dos instancias, ¿vale? Vamos a pararlo. Ok, volvemos aquí. Entonces, ahora ya hemos puesto dos instancias. Vamos a ver si ya se nos ha resuelto nuestro problema. Y hemos pasado de tres críticas a un warning. Vamos a ver qué sucede. Vale, lo que te está diciendo el warning es, de nuevo, por el número de instancias. Y si leemos aquí, lo que te dice es que dos tampoco es suficiente para garantizar la alta disponibilidad 24 por 7. ¿Por qué? Porque a veces la plataforma tiene que actualizarse. App Service es un pass, es manejado por Azure, no por nosotros. Y si tienen que poner parches de seguridad, hacer actualizaciones, en algún momento dado podemos quedarnos solo con una instancia y en ese momento no tendríamos alta disponibilidad, ¿vale? Así que deberíamos poner tres instancias para solucionar este tema. Esto es up to you, es decir, tres instancias vas a pagar triple. Eso no lo he comentado, pero es así. Si tú por un S1 te cobran 100, por dos instancias 200 y por tres instancias te van a cobrar 300, ¿vale? Pero bueno, vamos a hacerlo para ver cómo nos desaparece la alerta. Aquí en un ratito tendremos que ver las tres instancias, ¿vale? Y ahora sí que la alerta debería haber desaparecido. Vale, dos bien, dos críticas. Vamos con las críticas. Vamos a saltarnos al autogil y vamos a mirar los health checks. Los health checks los tenemos por aquí abajo. Uy, me fui, perdón. App Service, perfecto. Los health checks los tenemos por aquí abajo. ¿Vale? Recordad, si no encontráis estas cosas, escribid. ¿Vale? Es muy sencillo. ¿Vale? ¿Qué es el health check? El health check son peticiones que va a lanzar la plataforma contra nuestra aplicación para determinar si está ok o no está ok. ¿Vale? Y no es que la lance contra nuestra aplicación, sino que la va a lanzar contra las instancias, las diferentes instancias de nuestra aplicación. Si detecta en algún momento que una de ellas no funciona, va a dejar de enrutarle, de enrutarle peticiones, ¿vale? Entonces, lo vamos a habilitar. Yo tengo en mi aplicación un endpoint que es barra health que, fijaos lo que devuelve. Healthy, ¿vale? Está la aplicación funcionando bien. Las diferentes instancias todas tienen que devolverme a healthy. Lo pongo aquí y le voy a dar el mínimo tiempo. ¿Vale? Es decir, él va a estar lanzando peticiones a este endpoint barra health de cada una de mis tres instancias y si en un momento dado una de ellas deja de funcionar, debe dejar de enrutar peticiones. Vale, me está diciendo que esto va a reiniciar mi aplicación, que tenga cuidado con esto, así que si estamos en producción, ojo, esto debió configurarse antes. ¿Vale? Y una vez hecho esto, él va a reiniciar, con lo cual aquí en un momento dado estas tres, que son las que están funcionando, tienen que aparecer tres nuevas, ¿vale? Vamos a ir lanzando peticiones, que es la forma mejor de ver esto. ¿Vale? Aquí tenemos nuestras peticiones, están tardando las primeras porque estamos con los call stars de las tres instancias, ¿vale? Y efectivamente, mirad, teníamos tres y me han aparecido, no, de momento me han aparecido solo dos. Ahora, ahora tenemos las tres, ¿vale? Las tres viejas y las tres nuevas, recordad, la cuatro, la cinco y la seis. Las fechas de arranque son posteriores, son las tres con las que estamos sirviendo ahora mismo la aplicación. Vale, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer que falle una de las instancias. Vale, yo tengo trucada mi aplicación para que, si ponemos aquí en el bit este faulty, a true en una de las instancias, por ejemplo, en la última, va a empezar a fallar inmediatamente. Y, de hecho, ahí lo tenemos. Una de las tres instancias está fallando. Con lo cual, más o menos, un 33% de las peticiones deberían fallar, una de cada tres. Evidentemente, no es uniforme porque la plataforma va repartiendo entre las tres instancias como buenamente le viene en gana, ¿vale? Entonces, tenemos los headchecks activados. Dentro de dos minutos aprox, Sony 31, la plataforma debe darse cuenta que una de las instancias está rota y debería dejar de enrutar allí, ¿vale? Vamos a verlo. No vamos a esperar unos dos minutos, lo voy a acelerar y volvemos cuando esto empiece a funcionar. Vale, fijaos. Ya parece que hay muchas más verdes que rojas. Se está dejando de enrutar. Han pasado, de hecho, los dos minutos y, en breve, deberíamos ver que, efectivamente, solo tenemos peticiones verdes. Quiere decir que la plataforma ha dejado de enrutar a la instancia que está fallando. Y, de hecho, tenemos que ver que no haya en ningún momento arrancado y no. Seguimos teniendo seis instancias. Las tres viejas, que ya no están funcionando, y las tres nuevas, ¿vale? Y la última fallando. Vale, esta es una situación interesante, ¿vale? Nos hemos, digamos, autorrecuperado de un error. La plataforma nos ha ayudado a que nuestros clientes no tengan errores, pero tenemos una situación en la que estamos pagando por tres instancias y solamente estamos utilizando dos, porque a la tercera no le están enrutando peticiones. Y, además, esto, en principio, no se va a arreglar. No se va a arreglar porque esta distancia va a seguir fallando. Así que, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues ahí entra la característica que nos dejamos antes, ¿vale? Vamos a verla. Si venimos otra vez aquí, ya nos dice que solo nos queda una crítica porque hemos puesto los health checks. Y esta característica es el auto-heal. ¿Qué es el auto-heal? Podríamos traducirlo como autosanación, ¿no? Y lo que nos va a permitir es recuperar este problema que tenemos. Vamos a verlo. Si escribimos aquí heal, nos va a llevar. ¿Vale? Y tenemos el heal proactivo que está habilitado y el customizado que está deshabilitado. Vamos a desactivar el proactivo. Y activar el custom. ¿Y qué nos permite? Fijaos, nos permite definir condiciones y acciones cuando sucedan esas condiciones. En mi caso, yo le voy a decir que cuando recibamos, por ejemplo, 15 peticiones que sean respondidas con un error 500 en un tiempo determinado, ¿vale? En un intervalo, por ejemplo, de, no sé, 30 segundos, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues, reciclar el proceso. Vamos a reiniciarlo a ver si así se soluciona el problema. ¿Vale? Entonces, vamos a guardar. Esto nos habrá reiniciado la aplicación de nuevo, con lo cual tenemos que ver otras tres. ¿Vale? Todavía no están las tres. De hecho, han aparecido cuatro. Eso quiere decir que alguna de ellas la ha reiniciado. Porque solo, yo tengo configuradas tres instancias y solo puede haber tres. Así que son las tres últimas las que están funcionando, ¿vale? Vamos a ver, como ha reiniciado estos tres, no digo que fallen. Ahora mismo no debería haber ninguna petición que fallara. Y así es. No hay ninguna petición que falle. Voy a poner de nuevo una instancia a fallar y el autohill se va a dar cuenta de los errores 500 y en 30 segunditos nos lo tiene que arreglar. Entonces, vamos a hacer que falle una inmediatamente. Tenemos que ver los errores como antes, perfecto. Y esto, en 30 segundos, cuando detecte 15 en 30 segundos, 15 errores, nos va a reciclar el proceso y deberían desaparecer esos errores. Vamos a ver si es cierto. Y parece que efectivamente, efectivamente. ¿Vale? Ya no hay errores. ¿Por qué? Porque el proceso que estaba fallando ha sido reiniciado y mi aplicación cuando reinicia no falla, por defecto. De hecho, aquí podemos ver que tiene que haber aparecido una instancia 11. Incluso ha aparecido una 12. ¿Vale? El caso es que ahora mismo debe estar funcionando con estas tres, por ejemplo. ¿Vale? El caso es que no falla ninguno. Como veis, nos hemos recuperado ante un error de modo automático y mis tres instancias están funcionando. Es decir, no estoy desperdiciando dinero. Bien, es cierto que con esta configuración que acabo de hacer, vamos a reiniciar simplemente. Si mi aplicación tiene otro tipo de problemas, pues no vamos a solucionarlos reiniciando. Evidentemente, la magia no existe. ¿Vale? Pues vamos a ver ahora otra cosita. Logs. Tenemos aquí, si nos vamos abajo, una sección que es App Service Logs, que por defecto están todos desactivados, pero que nos permiten activarlos y verlos incluso aquí en vivo. ¿Vale? Podemos activar los logs de File System, decir que solo nos enseñe, por ejemplo, errores o warnings, no queremos ver información demasiado verbose y guardar. ¿Vale? Entonces, viniendonos aquí al Log Stream, empezaríamos a ver esos warnings. Si nosotros hacemos peticiones, de momento no sale nada porque no están saliendo warnings. Pero vamos a usar el truco de hacer que mi API falle. He borrado las antiguas, por cierto. ¿Vale? Vamos a usar una de las instancias, vamos a poner nuestro curl para que haya peticiones fallidas y tenemos que empezar a ver, efectivamente, aquí lo tenemos. ¿Vale? Error gettingHeroes. Error gettingHeroes. Y la excepción que he lanzado, aquí está. ¿Vale? Ok, una forma muy rápida de poder ver aquí los logs en directo. Vamos a parar esto para que no, bueno, ya se había recuperado el solo, claro, que tenemos el autogill habilitado. Vale, pero ¿qué más? Aparte de tenerlo aquí, también podemos hacer que los errores vayan a un blog. Si lo activamos, podemos decir también, por ejemplo, que los warnings vayan a un blog en storage. Pues me puedo crear una nueva cuenta de storage, que es App Service, por ejemplo, Core Windows Net. Está tomada, pues, para mi nombre. Y no puede haber guiones. Vale, vamos a un v2, que es lo normal. Estándar, no necesito un performance premium que va a ser más caro y no quiero que esté muy redundado. ¿Vale? Elijo esta cuenta de almacenamiento. No suele tardar mucho en crearla. Y haremos fallar otra vez la aplicación y veremos cómo aparecen en blogs esos logs. Vale. Ya lo tenemos. App Service, lo elegimos. Tenemos que crear un contenedor, que lo voy a llamar logs. Y, vale, aquí está. Lo seleccionamos y ya estamos diciendo. Ah, perdón, el periodo de retención, pues, que nos lo retenga, por ejemplo, por 30 días los logs. Y ahora, en el momento en el que el API vuelva a fallar, vamos a poner otra vez nuestro curl, deberíamos empezar a ver esos logs. Vamos a ver los logs. Vale, vamos a hacer fallar nuestro API otra vez. Ya está fallando, con lo cual ya deberíamos encontrar logs. Vamos a irnos a las cuentas de almacenamiento. Vamos a buscar la que hemos creado. Vámonos a contenedores. Vamos a ver los logs. Aquí está el nombre de mi API. Él monta una estructura de directorios con la fecha y la hora. Y aquí lo tendríamos. Vale. Vamos a descargarlo. Abrimos con un notepad y aquí tenemos los mismos logs que veíamos, los tenemos aquí. ¿Dónde está la magia? Pues, la magia está en que yo, mi aplicación, cuando la arranco, le pido a .NET 5 que me genere un webhost por defecto. Y esto por de abajo tiene todo el boilerplate necesario para que estos logs aparezcan en Azure. Si estuviéramos publicando una aplicación con otra tecnología, tendríamos que utilizar el SDK de Azure para poder volcar logs de la aplicación a esta zona de diagnósticos del App Service. Antes comentábamos que también podemos tener App Service de Linux. Entonces, he creado ya un Service Plan Linux, un App Service Linux, que por cierto, no pueden compartir el mismo grupo de recursos que un Service Plan Windows. Y entonces, voy a desplegar allí la misma aplicación. Entonces, para eso me voy a crear un nuevo perfil de publicación a Azure y esta vez le digo que es un App Service en Linux. Aquí está. Es otro grupo de recursos, como os decía. Vale. Publicamos. Perfecto. Estáis, ¿vale? Entonces, hemos publicado. Vamos a verificar que esté todo funcionando correctamente. AppHeroes. Y efectivamente estamos funcionando en Linux. Entonces, lo que quiero es que repasemos un poquito las opciones que tenemos aquí porque difiere un poco de Windows, ¿vale? Vamos a empezar por la configuración. Aquí ya tengo mi cadena de conexión. La puse antes para evitar los problemas que tuve, ¿vale? Y aquí en las settings nos vamos a encontrar un par de cosas diferentes. Y es la gestión del stack tiene una versión mayor y una versión menor, ¿vale? En este caso yo estoy con .NET. Tenemos otros stacks, evidentemente. Tenemos N5, Core 3, Core 2. Vale. Perfecto. Lo otro es que me pide un startup. Esto al final va a correr dentro de un contenedor, ¿vale? Va a correr dentro de un contenedor y le tenemos que decir con qué arranca el contenedor. Y en este caso es ejecutando nuestra API. ¿Vale? Las opciones de abajo son exactamente iguales. No hay ninguna diferencia, solo que el remote debugger directamente nos dice que aquí no podemos hacerlo, ¿vale? Y por otro lado, de nuevo, nos ha habilitado la AR, que yo lo voy a quitar. Y lo demás está como pasaba en Windows. Es decir, habilita el FTP, que también lo voy a quitar. Vamos a guardar. Y vamos a ver que esto está funcionando perfectamente. Ahí lo tenemos. Vamos, vámonos entonces, si queréis, a esta zona del diagnóstico y solución de problemas. Y de nuevo aquí nos vamos a encontrar diferencias. Y es que aquí ya no nos está alertando sobre los problemas que nos decía en Windows. No nos está diciendo que solo tengo una instancia porque solo tengo una instancia. Esto está recién creado. No nos está diciendo que no hemos configurado los health checks. No nos está hablando del autohill. Y como veis, bueno, parece que está un poco menos trabajada esta parte cuando trabajamos con App Service en Linux. De hecho, ya no es que no me saque las alertas. Es que si busco Hill, como hacía antes, ya no me lo encuentra. Sí que vamos a tener el tema de los health checks, que lo tenemos por aquí abajo. Exactamente igual. Sí que vamos a tener el tema de los logs que os he contado exactamente igual. Pero como veis, toda la parte de diagnóstico y solución de problemas está menos avanzada. Entiendo que esto es algo que irá avanzando con el tiempo y que se pondrán a la par. Porque hoy en día Linux está muy por delante de Windows en servidores y la gente está utilizando mucho más Linux que Windows. De hecho, incluso en Azure a veces sale más barato usar Linux que Windows. Ok. Vale. Aparte de esto, no hemos hablado de slots. Antes cuando hablábamos de configuraciones, íbamos a ver la cadena de conexión para que lo veáis. Entonces, fijaos, tenemos aquí una cadena de conexión y dice deployment slot setting. Vale. ¿Qué es un slot? Los slots los tenemos por aquí y son compartimentos en los que podemos tener varios, todos los que queramos. Hay un límite, evidentemente, pero podríamos tener, por ejemplo, dos. ¿Y para qué serviría? Serviría para que, por ejemplo, nosotros despleguemos nuestra aplicación a un slot que no es productivo. Una vez desplegado allí, haríamos el swap con el slot productivo y de esa manera nunca tendríamos una pérdida de servicio. Y lo vamos a demostrar. ¿Vale? Me voy a ir otra vez a... Perdón. A ver. Vamos a lanzar el curl otra vez. Esta vez contra el app service de Linux. Y vamos a ver como si desplegamos mientras vamos a sufrir una parada de servicio. Es más que evidente. ¿Vale? Lo tenía aquí ya. Perfecto. Desplegamos y mientras se está desplegando, en algún momento tenemos que ver aquí una parada de servicio. De hecho, aquí ya hemos tenido 500. Ya está publicado. Pero ¿veis? Ahí ha habido un error. Ha sido solo uno. Esta es una aplicación muy pequeña. Ahora está reiniciando la web. Parece que no hay más errores, pero bueno, está claro que si tú despliegas sobre algo que es productivo, puedes tener errores y puedes tener paradas de servicio. Fijaos, aquí hemos tenido una congelación también. Supongo que está reiniciando el contenedor. Y en breve tendrá que funcionar. Porque si nos venimos aquí, tampoco contesta. ¿Veis? Ya está. Ha tardado 28, será friolera de 28 segundos. Vale. Esto no puede ser. Lo vamos a parar. Entonces, ¿qué es lo que debiéramos hacer? Debemos crear una slot. ¿Vale? Que lo podemos llamar perfectamente swap. ¿Vale? Le podemos... Le vamos a decir que no nos clone las settings y lo vamos a añadir. Eso no suele tardar demasiado. Vamos a ser pacientes. Y lo que vamos a hacer es configurar nuestro Visual Studio para desplegar a ese slot en vez de al slot productivo, que es el que está sirviendo a las peticiones. Ya lo tenemos. Vamos, perfecto. Venimos aquí y vamos a crear un nuevo perfil de Azure, de Linux. Y esta vez, fijaos, que nos aparecen los deployment slots. Elegimos el swap y aquí es donde vamos a desplegar. Entonces, antes de darle, vamos a poner de nuevo nuestro curl. Perfecto. Está funcionando bien. Vamos a publicar en el slot. Aquí, evidentemente, no puede haber ninguna parada ni ningún problema porque esto es el slot de producción y nosotros estamos desplegando en el de swap. Está reiniciando. Ya estaría. Entonces, ahora, ¿qué es lo que haríamos para que esta nueva versión que yo acabo de publicar empezara a trabajar en producción? Pues, simplemente, tendríamos que hacer una operación de swap, que es una operación, fijaos, entre el origen será el slot de swap y el destino producción. Vamos a darle y Azure nos está garantizando que esta operación no tiene pérdida de servicio. Es una operación en la que hay cambios de DNS, se cambian también contenidos de ficheros en disco, pero se hace sin ningún tipo de parada de servicio. Entonces, vamos a estar aquí atentos para ver cómo esta vez habremos conseguido desplegar una versión sin que haya ninguna parada de servicio. Los swap suelen tardar un minuto, un minuto veinte, salvo cuando se atascan, ¿vale? Alguna vez se atascan y tardan más o incluso pueden hasta fallar, pero no nos paran el servicio, ¿vale? Y vamos a ser pacientes y lo vamos a ver. Como veis, aquí no hay ningún problema. Y este es el modo en el que tenemos que desplegar una aplicación en producción. De hecho, si desplegamos con Azure DevOps, por ejemplo, podemos perfectamente desplegar al slot y hacer la operación de swap en nuestro pipeline. Los slots también valen para otro tipo de cosas, ¿vale? También me valdría, por ejemplo, para desplegar en el slot, hacer una serie de verificaciones de que la nueva versión de mi aplicación está funcionando bien y una vez que la doy por buena, hacer ese swap. Y por otro lado, también nos permiten tener un rollback fácil. Fijaos, ya he hecho el swap. Aquí falla, evidentemente, en el slot falla porque no lo tengo bien configurado, pero aquí funciona perfectamente y no hemos tenido ninguna pérdida de servicio. Os decía que los slots nos sirven para hacer rollback. Imaginaos que desplegáis una nueva versión al slot, la pasáis a producción haciendo el swap y de repente empiezan a fallar las cosas. Pues, si hacemos un nuevo swap, volveremos a tener la versión anterior en producción, ¿vale? Hay que tener mucho ojo si en nuestros despliegues estamos cambiando esquemas de bases de datos, por ejemplo, porque entonces ya no sería tan fácil hacer ese rollback. Pero, bueno, eso se escapa del contenido de esta charla y se trata en otras sesiones, ¿vale? Y hasta aquí lo que os quería contar. Espero que os haya resultado interesante. A modo de resumen, revisad las configuraciones por defecto que aparecen cuando creáis un app service. Escalad la aplicación, no podemos tener alta disponibilidad con una única instancia. Configura HealthCheck, son gratis y nos dan mucho. Configura el autogill que te puede sacar de algún apuro. Y, sobre todo, cuando tienes problemas, utiliza la consola y los logs para diagnosticarlos. Y nada, sin más, de nuevo agradecer a los sponsors, agradecer a la organización y a todos los que habéis estado viendo esta charla. Un saludo.